¿Qué es mejor? ¿Caber en todas partes o alcanzar el cielo? ¡Mira el nuevo video de WooHoo sobre problemas de piernas largas y cortas! ¡Leslie es tan alta que puede limpiar una ventana! ¡Con una pierna! ¡Limbo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Oye, mírame caminar debajo de tu pierna! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Voy a hacerle una broma a Leslie ahora mismo! ¡Qué gran disparo de papel! ¡Ja, ja! ¡Justo en el blanco! ¿Qué es eso? ¿Fuiste tú? ¡No, fue ella! ¿Mabel? ¡Te estás metiendo con la persona equivocada! ¡Mi venganza será enorme y aterradora! ¡Oh, no! ¡Eso es grande! ¡No es divertido, traicionero! ¡Sí! ¡Eso le pasa a todo el mundo! ¡Enviaré una tarjeta de San Valentín con un avión! ¡Vuela, mi amor! ¡Oh, no, no, no! ¡Un Boeing de papel! ¡Cómo aterrizo este avión! ¡Leslie, ten cuidado! ¡Bum! ¡Mis salpicaduras te llegarán! ¡Ja, ja! ¡Muy graciosa, Mabel! ¡Yo también puedo echarte agua encima! ¡Es como una cascada! ¡Oh, no! ¡Por favor, no me comas! ¡Te lo ruego! ¡Monstruo! ¡No me muerdas! ¡Pequeño, siéntate! ¡No asustes a la vecina! ¡Me encanta hacer pompas de jabón! ¡Esto es tan divertido! ¡Guau, Leslie! ¿Puedo soplar? ¡Por favor! ¡Mabel, espera un segundo! ¡Otra burbuja! ¡Oh, estoy volando! ¡Esto da miedo! ¡Que alguien me ayude! ¡Que tengas un buen vuelo! ¡Ups! ¡Tengo todo para ganar! ¡He estado entrenando durante tanto tiempo! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Estaban tan cerca! ¡Estas llaves son demasiado altas! ¡Leslie, ¿puedes sacar mis llaves del estante? ¡Claro que sí! ¡Oh, está empezando a llover! ¡Menos mal que tomé un paraguas! ¡Yo también tengo uno para ti! ¡Toma el mío! ¡Es pequeño! ¿Este es realmente tu paraguas? Creo que me voy a poner una capucha ¿No? ¡Más para mí, entonces! ¡Sí! ¡Estoy en la tienda ahora mismo! ¡Compraré cereal! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos el cereal! ¡No mi cereal! ¡Sí, te escuché! ¡Qué interesante! ¡Auch! ¡Ayuda! ¡Estoy en la caja registradora! ¡Adiós! ¡Todo esto es mío! ¡Y necesitaré una bolsa! ¿Qué es esto? ¡No vendemos esto en la tienda! ¿Dónde está el código de barras? ¡No puedo encontrarlo! ¡Leslie, cierra los ojos! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Un gran pastel para mi gran amiga! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué pequeña Magdalena! ¿Y esa es la sorpresa? ¡Gracias! ¡Mabel, la compartiré contigo! ¡Toma! ¡Guau! ¡Tantas calorías! ¡Esta porción gigante es demasiado para mí! ¡Mmm! ¡Oh, hay dulces! ¡Pero no empleados! ¡Tomaré uno! ¡Aleja las manos! ¿Quién va a pagar por esto? ¡Lo siento! ¡No te vi allí! ¡Gracias por comprar con nosotros, ladrón alto! ¡Hola, Mabel! ¡Menos mal que viniste! ¡Adelante! ¡Quítate los zapatos! ¡Aquí tengo unas pantuflas! ¡Atrápalas! ¡Auch! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Estas son gigantes! ¡Me encanta el karaoke! ¡Este cable de micrófono es demasiado largo! ¡Ayuda! ¡Estoy enredada! ¿Por qué hacer un cable de micrófono tan corto? ¡Estoy tan incómoda! ¿Puedo hacerlo más alto? ¡Ups! ¡Rompí el karaoke! ¡Oh, voy a estornudar! ¡Leslie, espera! ¡Tengo un pañuelo! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Mabel! ¡Ups! ¡Parece que mi pañuelo resultó ser demasiado pequeño para tu gran estornudo! ¡Qué asco! ¡Leslie, qué gran sesión de fotos! ¡Te ves genial en las fotos! ¡Oye, Mabel! ¡Tomemos una foto juntas! ¡Saldrá muy bien! ¡Disculpa! ¿Puedes tomarnos una foto? ¡Por supuesto! ¡Excepto que la chica alta tiene que retroceder un poco porque no encaja en la toma! ¡Más! ¡Y más! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡No! ¡Retrocede un poco más! ¡Y más! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Hice todo lo que pude! ¡Oh, gracias! ¡Gran foto! ¡Qué cesta tan pesada! ¡Qué cesta tan pesada! ¡Cuánto pesa! ¡Qué cesta tan pesada! ¡Qué cesta tan pesada! ¡Tendré que lavarla! ¡Genial! ¡Todo libre! ¡Estableceré una temperatura más alta! ¡Qué plan tan astuto! ¡Mi camisa! ¡Oh, no! ¡Se encogió y ahora es pequeña! ¡Tendré que tirarla! ¡No! ¡No es así! ¡Esto me va a quedar perfecto! ¡Lástima que no pueda alcanzar el espejo! ¡Creo que me queda bien! ¡A los chicos les gustan las chicas bajas! ¡Todos querrán bailar conmigo! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿A dónde van? ¡Leslie, ¿puedo bailar contigo? ¡Baila conmigo! ¡No! ¡Conmigo! ¡Estoy eligiendo una alfombra! ¡Esta! ¡La compraré! ¡Es gigante! ¡Entrega de alfombra! ¡Tómala! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Y esa es toda la alfombra? ¡Es una alfombra de baño! ¡Comprar en línea es engañoso! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! ¡Estoy casi allí! ¡Mabel! ¿Qué pasa? ¿No puedes volver a bajar las persianas? ¿Es demasiado alto para ti? ¡Déjame ayudar! ¡Ahí tienes! ¡Listo! ¡Necesito galletas! ¡No puedo alcanzar! ¡Algo se interpone en mi camino! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Algo está atascado delante del carrito! ¡No puedo moverme! ¡Señorita me va a atropellar! ¡Ah! ¡Ayuga enano! ¡Me asustaste! ¡Suscríbete! ¿Te gustaron los problemas de piernas cortas y largas? Entonces comenta a continuación si crees que eres demasiado bajo o demasiado alto. ¿Y qué problemas tienes debido a tu altura? Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!